José Gómez es el gerente general de la Selección Dominicana o lo que es ProBéisbol, una organización socio, asociada con la Federación Dominicana del Sector Privado, el Béisbol de República Dominicana y el Movimiento Deportivo Olímpico. José, ¿cómo se ha hecho la estructuración de esta preselección que hoy está acá? Bueno, nosotros hemos hecho una mezcla de jugadores que están aquí en República Dominicana accionando en la Liga de Verano de FEDOVE con jugadores de Liga Independiente, algunos jugadores del Béisbol de México y un par de organizaciones también del Béisbol de Grandes Ligas que nos han cedido algunos jugadores que están afiliados a ellos en Liga Menor. Ahora mismo hemos empezado la práctica con el grupo que está aquí en República Dominicana y a partir de la semana que viene ya irán llegando los muchachos que están accionando en Liga Independiente, en México y los que están en organizaciones también. ¿Este será casi el mismo equipo que estará en Premier 12 en noviembre? Bueno, el equipo de Premier 12 quizás tenga una base de jugadores que accionen en el Béisbol de Oriente, obviamente es un torneo de más alto nivel y un torneo también donde tenemos la oportunidad de convocar una cantidad más amplia de jugadores. Aquí son los muchachos que prácticamente están en República Dominicana y vamos a estar al nivel parecido a los demás equipos. Y en Premier 12 vamos a tratar de llevar a esos jugadores y a algunos jugadores que no cedan en Lidón, pero principalmente los jugadores de Oriente. Bien, José Gómez es la persona responsable, gerente general del equipo Pro Béisbol de República Dominicana. Gracias. Es la persona que Pro Béisbol ha escogido para dirigir el equipo dominicano que estará participando en los próximos Juegos Panamericanos y también estará participando en otros eventos importantes a nivel internacional. Pedro, ¿cómo está la conformación, la convocatoria de este grupo de peloteros que estarán representando el país en estos eventos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te bendiga. Está súper bien, gracias, señor. Ya tú estás viendo cómo se están conformando los muchachos, están viniendo diferentes muchachos a cada práctica. Estamos conformando un buen equipo. Gracias, señor, para representar nuestro país. Sí, sí. Mira, Pedro, ¿cuántos peloteros han convocado para este primer, segundo día de este entrenamiento? Una suma de 30 y pico de peloteros ya. ¿Y sobre qué base estará fundamentado este equipo? ¿Velocidad, poder, buen picheo? Todo, todo. Si tú te fijas, tenemos buen picheo. Tenemos muchos peloteros de mucha experiencia, como Raúl Valdés, Massimo Nelson, Candelario, peloteros de posiciones, Diego Gori, Noa, Miguel Gómez, Ronnie Paulino, entonces, Audrey Pérez, ¿me entiendes? Entonces, tenemos un tremendo equipo. Pedro López, el dirigente del equipo dominicano de Pro Béisbol y, sobre todo, la representación de la República Dominicana que estará en diferentes eventos internacionales. Gracias. 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 Gracias.